Y ahora, pasando a otro género musical del que también hablaste dentro de esta lista, hablemos un poco del rock, que a diferencia de la cumbia, este no ha tenido la popularidad que se ha logrado la cumbia amazónica, aunque se ha hablado de una movida que se inició a finales de los noventas, con la aparición de bandas de rock que hasta ahora persisten, me parece, en el medio, y posteriormente se consolidó con la proliferación de academias de música locales. Para poder entender mejor cómo funciona, o cómo es que se ha ido dando esta movida musical, esta movida rockera, nos podrías comentar brevemente cómo se inició el fenómeno del rock en la región San Martín. Bueno, sí, como tú mismo decías, tuve un apogeo a finales de los noventa, o a inicios de los dos mil en realidad, pero claro, viene desde mucho antes, porque yo voy a acceder a material fonográfico de grupos que grababan materiales en los años ochentas, por ejemplo, de Tarapoto, de hecho. Entonces, pero es un tema un poco aislado, que todavía falta ahondar. Sin embargo, yo diría que básicamente todo el fenómeno del rock en la región, yo pues ha proliferado también porque yo denominaría que existe un circuito musical que forman diversos bares en distintos puntos de la región, y que esos bares a la vez imitan un mecanismo como foráneo, ¿no? Es decir, de contratar una banda que toque para sus clientes, para la clientela, y a la vez tenga un repertorio que sea, que guste, ¿no? A esa mayoría que asiste al mar, ¿no? Que entretenga a la gente. Entonces, estos grupos de rock pues empezaron a masificarse gracias a este denominado circuito musical, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco cómo funciona este circuito musical? Es decir, por decir, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿Quiénes son los que asisten a estos lugares? ¿Cómo es que se da, digamos, la dinámica entre el bar y las bandas de rock? Simplemente como para entender un poco la dinámica detrás, ¿no? De este circuito musical del que hablas. Sí, a ver, ya, bueno, principalmente los empresarios o dueños de los bares contratan a las bandas, ¿no? Para tocar covers, que básicamente estos covers son, pues, este, canciones o rock de los ochentas, de los noventas, en español y en inglés también, ¿no? Que han sido, que imagino que todos hemos escuchado en la radio alguna vez. Entonces, lo que tratan ellos es de tocar esas canciones, ¿no? Porque la gente consume, pues, ¿no? Como decía, estoy muy seguro que nos hemos escuchado en algún momento en las emisoras de radio del país, ¿no? Entonces, este, de hecho, este, ha proliferado bastante en la, o sea, el género ha proliferado bastante en las radio, en las televisiones, ¿no? Pero, sin embargo, a la vez también hay una cara, una cara oscura, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, también son precarias, ¿no? Cuando se trata de contratar una banda, los pagos son irrisorios y, de hecho, definitivamente no compensan, pues, la inversión que los músicos hacen al adquirir instrumentos musicales, a la reparación, o a conseguir equipos, ¿no? De sonido, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que, por ejemplo, en la región, en estos circuitos, por ejemplo, los pagos oscilan entre los 250 y 350 soles por grupo. Y estos grupos, a su vez, tienen que brindar el servicio del espectáculo de más de una hora, o hasta dos horas, ¿no? Entonces, yo pienso que las bandas también últimamente han estado buscando nuevos escenarios, ¿no? Y se han estado también sosteniendo debido a, gracias a los eventos privados, ¿no? O sea, cumpleaños, matrimonios, inauguraciones de calles, ¿no? Entonces, este, porque a las finales quienes pagan tienen un mejor pago, ¿no? Y esas bandas pueden, al menos, este, solventar, ¿no? Puedo compensar la inversión que también hacen, ¿no? Ya veo. Y este, esta, bueno, entiendo que entonces el circuito de rock, digamos, solo para, digamos, para dondear un poco la idea, cuando hablamos de, digamos, de estos bares, el show que ellos prometen, digamos, a las personas que van al bar, y los que dan las bandas de rock, es parte de, es parte de, digamos, es un espectáculo así como en la cumbia, digamos, como en el caso de los conciertos de la cumbia, o no, es algo más, digamos, música de fondo, ¿cómo es que se, digamos, se genera, no? Porque hay otra cosa que también noto en lo que me comentas, es que hay una diferencia, ¿no? Aquí se trabaja mucho con covers, mientras que en el caso de la cumbia sí, sí la idea es, a ver, bueno, producir un poco la música de las mismas orquestas, una música original de las, de ellas mismas, que se, que se va, este, bueno, popularizando, ¿no? A través de varios medios y generando audiencia. Entonces, en este caso en particular es así, también se maneja solo covers, o también hay música de la, de la banda, por decir, ¿no? Sí, de hecho quería, quería, quería aclarar eso, ¿no? Es decir, las orquestas tampoco es, o sea, no todas las orquestas manejan solamente material propio, ¿no? Hay orquestas que también últimamente, claro, porque el repertorio se ha incrementado, la producción musical se ha incrementado a nivel global, entonces tienen, pues, este, más material para hacer covers, ¿no? Entonces, en el caso, en el caso de las bandas de rock, por ejemplo, este, ellos también tienen canciones propias, tienen canciones propias, y ahora para, pero claro, principalmente por encima de eso está, pues, el cover, ¿no? Porque en finales contratan para que toquen covers, ¿no? Y sobre todo, si hablabas del show, de la diferencia entre una, una orquesta de cumbia y una banda de rock, pues, este, como decía, una orquesta puede llegar a tocar más de cinco horas, ¿no? Mientras que una banda de rock, por las mismas limitaciones que tiene el repertorio, pues, no, a veces dos horas como máximo, ¿no? Y entonces, este, y claro, los eventos son más pequeños, ¿no? O sea, no son tan masivos como pasa con orquestas de cumbia, porque imagínate un bar, no, podría caber, pues, este, no sé, 500 personas, a mil personas, ¿no? Entonces son dos más pequeños. Y sobre lo último, he notado, sí, que en cierto modo, las bandas de rock están empezando a cumplir un rol como si se tratase de música de fondo. He notado, o sea, he podido percibir. Sin embargo, todavía no está tan claro, ¿no? Porque en cierto modo los bares contratan una banda para que esta banda, pues, también, o sea, no solamente es un show netamente musical, también es un show escénico, ¿no? Pero sin embargo, últimamente creo que más está, más está, está proliferando más el tema de, lo estrictamente musical, ¿no? He visto, he notado que la, que mucha gente más va por escuchar que por ver todo el espectáculo escénico, ¿no? Que, que por cierto, es muy bueno también, ¿no? Son buenos, ¿no? Dependiendo de las bandas también. Bueno, entonces, bueno, eso. Gracias. Ahora queda un poco más claro, digamos, esta dinámica, ¿no? Que se da en este circuito musical. Este circuito entiendo que está en toda la región, ¿verdad? No solo en la provincia de San Martín. Sí, está diversificada, ¿no? Bien. A diferencia de la cumbia, ¿no? Otra vez, ¿no? En comparación, los integrantes de la banda de rock, esas actividades económicas, ¿no? Esto lo sé porque hay algunas entrevistas que he podido revisar y ellos comparten mucho esta, ¿no? Esta idea permanente en la que ellos no solo se dedican a ser, bueno, a hacer rock, sino también comparten su afición con, con, por ser músicos con, muchas veces con otras actividades, ¿no? Y que en realidad ser parte de la banda es considerado un pasatiempo en algunos casos o parte de su estilo de vida, ¿no? ¿Por qué persiste, tú por qué dirías que persiste esta idea de que ser músico no es un trabajo? En el caso particular de San Martín. Bueno, acá creo que tiene que ver bastante el tema del utilitarismo de las carreras universitarias, ¿no? Es decir, siempre ha habido teorías totalmente, o sea, cargadas totalmente de estereotipos, vagos y egoístas, ¿no? Al, al, este, al marginar, en cierto modo, las artes, ¿no? Sin embargo, este, yo pienso que ahora en tiempos de crisis se necesitan bastante las artes, ¿no? Es muy vital, de hecho, ¿no? Entonces, este, pero para responder un poco, para no, para no irme por otro sitio, yo diría que también es porque es precario, ¿no? O sea, hay responsabilidad primaria del empresario también, o sea, del empresariado, ¿no? Que no mejora las condiciones para que estos grupos puedan, este, también, eh, tener la idea de un empleo, un trabajo seguro, pues, ¿no? Entonces, es por eso que ellos, pues, se adelantan con el tema de, de estudiar otra carrera fin, o una carrera, este, que no tenga mucho que ver con el sector artístico, ¿no? Entonces, este, básicamente eso, ¿no? Es como, como, es como responsabilidad compartida, ¿no? Entiendo, entonces es un problema bastante complejo, digamos. Eh, coméntame un poco sobre la presencia, como decíamos, ¿no? La presencia de academias, de música, y ¿cuál sería tú, cuál crees que sería este rol que, que, que tiene, ¿no? Al momento de, no sé si fortalece, mejora, increíble. O, o da oportunidad a, en la escena musical rockera. Entiendo que, bueno, las academias están especialmente en Tarapoto, pero, pero en general, ¿no? Dentro de toda la región. Bueno, este, de hecho que sí aportan, ¿no? Aportan un poco al conocimiento, aportan, eh, a la enseñanza. Pero, sin embargo, he notado que, dentro de las opciones que hay, eh, no tiene mucha diversificación. Un poco al conocimiento. ¿En qué sentido? Es escaso, de hecho. O sea, eh, no, no se acerca a la realidad, pues, ¿no? O sea, la profesionalización es una problemática muy grande, ¿no? O sea, es decir, este, la, las academias, pues, forman a los, bueno, a los, a los, a los, a los jóvenes que van a, a estudiar, este, determinados, este, géneros de música, eh, los forman, no para el aspecto laboral, no para el mercado laboral, sino los forman con conocimientos muy teóricos, o que quizás, y aparte de ser muy teóricos, son conocimientos que, de repente, no, no van a, eh, no, no contribuyen del todo a la, a la parte cultural o musical que existe en la región, ¿no? Entendiendo que, como decía al principio, no existe una diversificación. O sea, no existe un trabajo de reconocimiento, eh, más amplia de la música, ¿no? Están como muy, muy, muy encasillados en, en, en géneros determinados, creyendo que prácticamente esa es la salvación al, al sector, eh, artístico, cultural en la región. Pero es que en realidad no es así, ¿no? Existe mucho más que no, que no están tomando en cuenta, ¿no? Y ahora, en cierto modo, sí, ellos exportan muchos alumnos de manera constante, ¿no? Pero estos alumnos a la vez forman sus bandas de, de rock o, o de lo que sea, pero, pero se encuentran con la realidad, justamente, que el mercado es precario, y a la vez, este, el, el mercado, o sea, el mismo mercado laboral no incentiva, pues, a la creatividad, ¿no? Se estancan, eh, tocando cover siempre, y, entonces, esto también es un problema. De hecho, que no quiero ahondar demasiado, pero también lo podemos ver en otro, en otro momento, ¿no? Es un problema también que, que habría que explicarlo, ¿no? Ajá, claro. Entonces, digamos que las academias están ahí, pero no necesariamente resuelven el, el, el... Gracias. Gracias.